Música Los cuatro años que pasé en la facultad fueron cuatro mejores años de mi vida Yo soy de la segunda promoción Piensen ustedes, estaba Borges dando literatura inglesa Muchos los íbamos a escuchar por el puro gusto de escucharlo Entonces tuve el privilegio de formarme en esa época Que me preparó para poder defenderme en mi carrera profesional En cualquier lugar del mundo En mi campo específico yo diría que es la mejor universidad del mundo para estudiar psicoanálisis Creo que no hay otra, conozco muchas Para mí ser docente es ser docente de la UBA Y tengo un gran orgullo en ello La marca que me dejó es la generosidad en la transmisión del salario Música